Hola a todos, quería mostrarles un pequeño update del bajo Como ya ustedes se imaginan, no me dejó dormir los tornillos Tuve bastantes pesadillas sobre cómo hacer para sacarlos Entonces quería mostrarles un par de técnicas que utilicé Me quedaban un par de técnicas más, pero por dicha estas funcionaron bien Y pueden notar que ya pudimos remover por lo menos las clavijas Hay un problema todavía, y es que también no se puede ver muy bien Pero aquí quedó la parte interna del tornillo, la cabeza se le reventó Pero no importa, una vez que ya podamos trabajar sobre este cuello Les voy a enseñar cómo remover esto Va a ser un poquito complicado, pero va a funcionar Algunas de las técnicas que estuve probando Una de ellas fue utilizar esta herramienta Esto es la cabeza de una CNC para poner una broca Esta no me funcionó, porque donde yo trataba de agarrar el tornillo Estaba muy cerca de la base de las clavijas Y sí, del todo no pude utilizar la herramienta Entonces, método fallido número uno, este que está acá El otro método fue entonces utilizar un desatornillador un poco más grande De lo que se debería Recuerden que es importante en los tornillos Philips Usar siempre un desatornillador que esté cerca del tamaño del tornillo que ustedes están trabajando Entonces, este es bastante más grande La ventaja es que esto es más grueso Y como es un poco más grueso, me da un poquito más de torque para trabajarlo Y como esta parte es un poco más gruesa, pues También funciona un poco mejor sobre los tornillos que ya están traerloscados Ahora, eso no fue lo que funcionó Nada más, sí tuve mucho cuidado Como son herramientas de metal Y tienen un poquito más de fuerza La otra cosa, vean que protegí Las partes sensitivas del instrumento con un poquito de cinta La técnica que sí me funcionó bien Bueno, dos técnicas, ya les voy a contar la otra Una de ellas es esto que está acá Esto es cinta de teflón Esto se usa para un montón de usos Lo que uno hace es que uno simplemente pues arranca un pedazo súper súper pequeño de teflón Lo pone encima de la cabeza del tornillo Digamos que aquí estuviera el tornillo todavía pegado Y luego ustedes simplemente van encima del tape Y le dan vuelta Y eso me funcionó Para este clavijero y para este clavijero ¿Qué hicimos con nosotros? Bueno, con nosotros también traté esa técnica No me funcionó El desatornillador terminó haciendo un hueco En el tornillo Entonces no Pero en la cinta Entonces no funcionó bien Una vez que eso no funcionó Pues busqué entre mis otras cintas que tengo Y una de mis cintas preferidas es Esta que es la que se llama cinta de Capton Es una cinta súper súper delgada La cual no deja residuos de goma Entonces a mí me gusta mucho utilizarla también para proyectos de reparación de guitarras Pueden ver aquí un poquito de la cinta pelada Entonces también traté con esta cinta No me fue posible Es una cinta que se llama Poliamid No me fue posible sacar esos tornillos Entonces ¿Cuál fue la otra técnica que utilicé? Esto que está acá Estas son más que todo para electrónica Cuando uno está soldando Uno corta los pinzitos Utilizando este tipo de delicates Yo de hecho siempre tengo dos Tengo uno que utilizo para electrónica Y el viejo Digamos la herramienta vieja que tengo La utilizo para cosas como estas Porque esto pues obviamente arruina el filo de las herramientas Y recuerden que ustedes siempre deberían tener en sus talleres Pues una tijera A la que cuidan mucho Y una tijera a la que cuidan muy poco En este caso es lo mismo Yo tengo dos de estas Una que uso solo para electrónica Y esta que estaba un poquito derrumbrada Ya le quité el derrumbre Pero Si tiene el filo bastante malo Entonces la utilizo para cosas como estas ¿Y qué fue lo que hice? Bueno básicamente donde estaba el tornillo ¿Veis que este es el tornillo? Lo que hice fue que Lo agarré desde los bordes Lo pinché Y le fui dando vueltas muy poquito Muy 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 poquito Es casi como un Treinta y dosagos de vuelta Lo que permite digamos la acción Y entonces con eso Si pude sacar Este que estaba acá Este otro Estaba haciendo la misma técnica Muy despacio Muy 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 despacio Pero con hacerle apenas un poquito de presión Al tornillo Donde lo estaba marcando Y dándole vuelta Salió volando Esta parte La cabeza del tornillo Por eso recuerden que es Importante utilizar Antiojos de protección Porque Si brinca donde no es Pues los puede dejar Con problemas en el ojo Entonces Esa fue la otra cosa que hice De nuevo El que esto esté aquí adentro No es mucho problema Yo tengo algunas herramientas Que son para extraer tornillos Que son un poquito más violentas Imagínense una broca Que solamente tiene un Un anillo exterior Entonces Eso pues puede Hacer un hueco En la madera Alrededor del tornillo Y luego uno simplemente saca Un taponcito de madera Con el tornillo adentro Y pues luego se mete Otro pedazo de madera Y ya con eso lo tapamos Entonces bueno Ya con eso pude extraer Los famosos tornillos Que me estaban dando Pesadillos ayer en la noche Otra cosa importante Bueno en este caso Vean Tener una base Bien estable Para que ustedes puedan Trabajar con el tornillo En este caso Esto es una pieza Impresa 3D En un plástico Que es flexible O bueno Que es suave Entonces esto jamás Les va a rayar a ustedes Un instrumento Y me da una muy buena base Pues para Para poder trabajar encima Ya que vimos eso Pues ya pudimos entonces Quitar los clavijeros Vean que por cierto Los tornillos fueron Tal vez muy Tuvieron que ver mucho Sobre el tipo de quebradura Porque vean por ejemplo Esta Que es donde está Mucha de la fuerza De la quebradura Eso está Pues básicamente El tornillo estaba exactamente Dentro de De esa parte Ahora si pueden observar Vean que Estos son huecos Muy pequeñitos Y estos son huecos Bastante grandes En comparación Este por cierto Es un hueco aquí Y el hueco donde estaba El tornillo Un poco más hacia acá Lo mismo con estos Que pueden ver acá Entonces si Este clavijero Si ha sido Removido anteriormente De nuevo Aún no estoy seguro Si fue Removido durante una reparación Anterior Al cuello del bajo Pero Si es claro Que estos No eran las posiciones Originales De hecho En el video No se ve mucho Pero Los clavijeros Todos estaban un poquito Como corridos Hacia un lado O hacia el otro No estaban con los ojos Perfectos Entonces De nuevo Nos vamos a concentrar En arreglar esto primero Una vez que ya quitemos La tensión De la varilla de metal Que está en el cuello Y cuando estabilicemos El cuello Cuando no veamos Este tipo de movimiento Entonces Vamos a hacer Un par de cosas Digamos Con el acabado Pero eso lo dejamos Completamente de último Y antes Vamos a Rehacer estos huecos Los vamos a rellenar Y luego vamos a Volver a hacer los huecos En el lugar correcto Esto si Se va a cargar Entonces De que los clavijeros Si queden En la posición correcta Y no que queden Hacia un ángulo Como estaban en este caso Entonces Este es otro trabajo Menor Esto realmente Es algo muy rápido Pero Si requieren mucho cuidado Porque cuando estamos Cortando la cabeza De los palitos de madera Que vamos metiendo Existe la posibilidad De que se pueda rayar El bajo y demás Entonces También hay que tener Mucho mucho cuidado Porque vamos a tratar De mantener Toda la laca Original que sea posible De nuevo No se cuanto vaya a ser posible Pero vamos a jugar un poco Con eso Entonces si Ya le quitamos Los tornillos Que nos estaban dando problemas Este que queda aquí abajo Les recuerdo No va a ser problema Lo vamos a atender Más adelante Y ahora lo único Que nos queda Que esa me queda Para las pesadillas De hoy en la noche Es como remover En la perilla De el potenciómetro De una de las pastillas Que no quiso salir Entonces Vamos a darle Un poquito de tiempo En la noche A mis pesadillas A ver como me va Y Probablemente mañana Tenga alguna Alguna idea De como removerlo O tal vez Lo dejamos un poco Para después Después Gracias.